Hola, buenos días a todos mis andas hermosas. Aquí les voy a mostrar cómo voy a hacer un bistec solito por ahora, cuando se ablande bien ablandadito. Lo voy a picar y voy a hacer un arroz con bistec, ¿ok? Así que comenzamos por aquí, vamos a picar la cebollita, ¿ok? Vamos a picar la cebolla, usted pique la cebolla como usted prefiera, no tiene que ser de la manera que yo lo estoy haciendo, ¿ok? Cada cual cocina diferente y con su propio estilo, ¿ok? Esto es cebollita blanca, ¿ok? Está buena, no está muy fuerte. Sobre este pedacito, vamos a picar este pedacito, vamos a picar esto. Por aquí tengo ya la cebollita. Esto es un pimiento dulce. Lo que hago es que ya yo lo enjuague, lo que hago es que le hago una rajadita por la mitad. Abro el pimientito, ¿ok? Y estas semillitas se las retiro, ¿ok? Vamos a volverlo enjuagar. Vamos a retirarle las semillitas. Estas semillitas yo las dejo aquí en el fregadero y ahorita voy y las siembro en el patio, ¿ok? Entonces, vamos a picar el pimientito. Con mucho cuidado. Con los cuchillos. Yo, de verdad, que yo le tengo respeto a los cuchillos, ¿ok? Entonces, ya tenemos la cebollita, el pimientito dulce. Esto es un pedazo de jalapeño, ¿ok? Esto es un pedazo de jalapeño. Le voy a retirar los picos y le retiro los del medio. Vamos a ensabrarlo. Vamos a picar el jalapeño. Vamos a bajar en la candela. Ok, bien. Quise hacer este video para mostrarles este producto, ¿ok? Este producto le llaman el Garlic Spread, ¿ok? Se los recomiendo, mi gente hermosa. Le da buen sabor a las carnes, ¿ok? Es como si fuera una manteplita de ajo. Mire, les voy a mostrar. ¿Vieron? Mire. Se agarre ahí. Le echan. Vamos a bajar en la candela. Ok. Aquí. Ok. Este, ¿viste? Ya está dobado. Está dobado con adobo boyas. Que ustedes saben que yo estoy loca con el algodobo boyas. Y tiene basic, ¿ok? Vamos a colocar ahí, les dice que está un poco frisado todavía. Por eso le bajé la candela. ¿Y qué voy a hacer ahora? Mire. Esto yo lo conseguí en un supermercado, por acá, que le llaman Pick and Save, ¿ok? Pick and Save. Pero a lo mejor, este, donde usted está, hay otro supermercado, lo consigue. Este es de la marca Mamma Mia, ¿ok? Eh, trátenlo, está bien chévere. Entonces, este video va a ser corto. Nada más quería mostrarles a ustedes, como yo voy a hacer este bistec. El próximo videíto que voy a hacer, va a ser un arroz con este bistec. Voy a esperar que se cocine bien cocinadito, ¿ok? Mi gente hermosa, los quiero mucho. No se me rindan. Y acuérdense que Dios es bueno, ¿ok? Nos vemos en la próxima. Besitos. Bye. Bye.